muy buenas a todos este es el vinilo que voy a utilizar de la marca 3m y de la máxima calidad es un camuflaje negro con un tacto de relieve y además va cambiando según como le dé la luz lo voy a utilizar para vinilar las piezas azules de nuestra moto la cual la hemos comprado azul la queríamos negra pero no la había negra así que la compramos azul y ahora la vamos a vinilar pero con este camuflaje por lo cual por un tiempo va a ser una montana única en españa así que bueno vamos a utilizar estas herramientas para lo que es poner el adhesivo está para cortar es una cuchilla para ir cortando los bordes y el secador de pelo para ir calentando el vinilo y mordeando bien en las zonas de recovecos primero voy a hacer una de esas dos piezas que son las más fáciles después haré esa y después es la más difícil de todas y tardaré pues unas cuantas horas iré grabando poco a poco vale para que se vaya viendo un poco el proceso y en algún momento pues tendrá cámara rápida etcétera espero que os guste el trabajo bueno primero se limpia un poco la pieza para que quede totalmente limpia la superficie y se pueda pegar bien el vinilo porque el vinilo calca todo lo que haya vale o sea si si hay un mosquito se va a notar en el en el mío no tanto porque es de como de camuflaje no pero en un vinilo de un color único se ve a leguas y si hay un bollito cualquier cosa también se notaría a lo mejor un leve arañazo pues sí que lo sí que lo disimula pero el resto lo tiene no tenemos que dejar bien bien limpio estoy calculando cuánta área de vinilo voy a dedicar a cada pieza de sobra porque también quiero guardar un poco para el cajón de vivir y poner unas pequeñas piezas metálicas que tiene también de este color así que bueno yo creo que sobra bastante pero debería de ir marcando con un lápiz más o menos la zona para ir cortándolo, ir cortándolo, ir pintándolo es mejor usar un rotulador bueno esta creía yo que iba a ser la pieza más fácil pero bueno esta creía yo que iba a ser la pieza más fácil pero con este escalón aquí va a ser una de las más difíciles porque claro si yo estiro aquí el el vinilo o sea a lo mejor si le doy calor podría darle aquí alguna forma tendría que hacer aquí un corte y aquí otro tirar para allá va a ser complicado y si no como aquí viene una pieza de metal de la moto lo mismo tampoco se nota mucho si recorto por aquí y pongo aquí otra otra pieza más o sea lo que no quiero es que se vea nada azul vale? pero le pongo aquí otra pieza recortada venga voy a empezar no 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 bueno hoy me toca esta pieza ayer estuve con esas dos varias horas con cada una y bueno a mí me cuesta bastante esto del vinilo es algo que no es para todos los públicos es un poco complicado lo bueno de haber elegido ese vinilo de camuflaje es que si hay alguna zona que por acción de tanto estirar se me rompe un poquito es muy difícil que se rompa ya lo digo es hay que hacer muy bruto para que llegue a romperse no pero si en alguna esquina de tanto estirar para que se ponga bien si a lo mejor o no llego me falta un poco de material pues lo bueno como es de camuflaje le puedes recortar un trocito en una forma que no sea regular como si fuera un camuflaje y pegárselo y casi no se nota a lo mejor si fuera un patrón cuadrado como si fuera una fibra de carbono o un patrón liso se notaría bastante pero al ser de camuflaje y al tener como como relieve porque tiene como un relieve no es liso por cada colorcito de estos hay una altura diferente vale entonces eso facilita de que le puedas poner un trocito con una forma irregular y se lo pegas ahí y casi no se nota hoy me voy a atrever con esta pieza que bueno esta es la que yo voy a estar viendo siempre y quiero que quede perfecta vamos a ver a ver si lo consigo creo que es es una de las piezas más fáciles porque esa al final tiene algunas esquinas y unas cosas sobre todo esta parte es complicado que me ha costado un trabajo que no veas y tengo que a ver si pulo la técnica a ver si me sale bien no pretendo que esto sea un vídeo tutorial de cómo se hace esto esto es mejor que si quieres aprender pues veas un vídeo de un profesional que hace esto todos los días yo lo único que te voy a mostrar es mi experiencia de cómo lo he montado yo y cómo me ha quedado vale que no me va a quedar perfecto ni de coña pero bueno da un pase vale de este color que no está mal pero a mí no mira mira se me ve a mí a mí no me convence mucho vale ni a mi mujer pues lo voy a pasar a ese color medio camuflaje vale recordando mis tiempos en los que yo trabajaba en el ejército y creo que queda bastante chulo está bastante guay vale así que todavía me queda bastante material en el tubo para para seguir trabajando y venga me voy a poner aquí voy a intentar grabar un poquito vale pero bueno no mucho porque soy malo de cojones y tardo un montón haciendo esto y 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 tengo que dar mucho calor a esto para que coja su forma Esto haré que vaya así, para adentro, y aquí, bueno, no sé, aquí me va a coger un pliegue cuando gire, ¿cómo quitaré yo esas arrugas ahí? Para adelante, para adelante, ¿alguna vez tendrán que este pliegue? Este pliegue me va a dar, me va a dar problemas, tío, esto me va a dar problemas, al final no va a ser tan fácil, va a ser la más difícil, este pliegue de aquí, joder, esto va a costar un montón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ya está. Vaya, viquina, dos, unos centímetros y... Espero que no me falte. Mátería. He ido dando un secador. Por esta parte. Vaya, viquina, dos, unos centímetros. Y ya, lo que... Perfecto. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno. Gracias.